Los entrenadores que verdaderamente han hecho magia con estos planteles, línea de fondo llega o no llega Ferraris, el centro, oportunidad de Araujo, gol, el lateral mozo, gol, aparece Maximiliano Araujo, este no perdona, ven dos, Puma cero, por eso festeja tanto, el futbolístico era de Pumas, desaprovecho una oportunidad con Rogero y acá, mira donde está Mozo, o sea, está en el centro, Es su zona, es una pelota cruzada, cruzada, pasa por toda la zona defensiva, por los dos centrales, por el lateral izquierdo y Mozo está en la marca del penal, cuando quiere reaccionar, es demasiado tarde, volvemos y ojalá que sea bien interpretado eso, no, porque